Psicología en la Primera Y eso sí, nosotros continuamos con más, estamos con el Centro Integral de Sexualidad y Pareja CISICS. Estamos con la Magíster Paula Muñoz. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, mil gracias por tenerme aquí. Estoy súper contenta. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, es la comunicación asertiva para una educación sexual positiva. Exactamente. El día de mañana en San Miguel, en la 22 de Calacoto, voy a estar impartiendo una charla para los papis, para las mamis, los cuidadores, que quieran informarse sobre cómo empezar a abordar estos temas con sus hijos. Esta charla es para los niños entre 6 y 9 años. En realidad, uno se debe empezar a informar desde que son bebecitos, pero esta charla está enfocada en esa población, así que realmente estoy súper contenta porque espero que vayan muchos papis que justamente puedan aprovechar de esto, ¿no? Muy bien. Va a ser para todos los papás que ya quieren hablar de sexualidad con sus niños. A partir de 6 a 9 años, ustedes tienen niños en casa y no saben cómo hablar, qué maneras, porque hay diferentes maneras para hablar y de acuerdo a la edad, ¿no, Magíster? Exactamente. O sea, entre más chiquititos son, se dosifica la información y es como dosis mínimas, ¿no? Pero siempre se tiene que hablar como que súper claro, súper concreto, en la medida en la que vamos creciendo con nuestros hijos. Bueno, lo primero es que nosotros como papás nos tenemos que quitar todos los miedos, los mitos, los tabús, para empezar a hablar de forma súper tranquila, súper clara y por sobre todas las cosas de manera correcta, ¿no? Y cuando son niños de 6 a 9 años, pues yo voy a entregarles herramientas para que justamente los papis puedan, en el día a día, buscar la forma, digamos que muy casual, de hablar con ellos. Porque no se trata de venir y decirles, ven, vamos a sentarnos a tener la charla, ¿no? Y que suena chun, chun, chun. La idea es que sea una charla de toda la vida. Porque muchas veces es incómodo, con miedo, porque los papás no saben qué decirlos, qué palabras adecuadas utilizar, ¿verdad? Exactamente. Además, no es una charla, no es la charla de una vida, perdón, y listo, ¿no? Ya te di la charla y tú sigue con tu vida. En realidad es un tema que se tiene que manejar de forma constante. Y si los papis justamente se relajan, de hecho es una charla así como pueden ver en las imágenes donde nos sentamos en el piso y hablamos, es un poco esa la dinámica, ¿no? Muy bien, entonces mañana van a estar con esta comunicación asertiva para una educación sexual positiva para los papás que no saben cómo utilizar, cómo abordar primero el tema, ¿no? Cómo decirle al niño qué es lo que tendría que hacer en este caso y todo ello, pues ahí está. Mañana van a estar de... ¿De 5 a 7? ¿De 5 a 7? Ajá, en Chiquis. La dirección está justamente ahí en la información, en San Miguel, en la 22. Es un espacio muy bonito y de verdad, papis, mamis, cuidadoras, abuelitas, hemos tenido ya abuelitas, vayan porque realmente es importante. Porque no solamente son los papás, ¿no? En este caso muchas veces los dejan con los tíos, con los abuelitos. También esta charla va a ser para ellos. Claro, para todos los cuidadores, ¿no? Para todos los cuidadores primarios que están en contacto con esta población de 6 a 9 años. Y más adelante vamos a tener charlas quizás para diferentes edades porque puede decir alguien, ¿no? Un papá que nos esté viendo, una mamá, no, pero mi hijo ya tiene 12, 13 años. Sí, totalmente. Y todavía no le ha hablado. Vamos a tener para los más grandes, incluso para adolescentes, con adolescentes, hay para los más pequeñitos porque desde siempre se tiene que empezar a formar a los pequeñitos. Entonces, realmente cada mes va a haber propuestas diferentes, incluso para los mismos papás, ¿no? De cómo sacarse y limpiarse todas las ideas que vienen de generación, de generación y de generación en generación porque degeneran un poco las informaciones, ¿no? Porque pueden decir, pero mi papá no me ha hablado, mi mamá no me ha hablado, entonces yo no sé cómo hablarle a mi niño, pero en este caso van a saber cómo. Exactamente, eso. Esa es la idea, ¿no? Bien, ahí están los números de teléfono para que toda la gente y los, y bueno, la dirección también para que ustedes se puedan comunicar. Las redes sociales, por favor, ¿dónde se pueden comunicar? Pueden comunicar. Porque eso lo tienen hasta hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta mañana también, al mediodía sería genial. En Centro Cisex Bolivia, en Instagram, me pueden seguir o me pueden llamar al 706-38227 y en todo caso también en chiquis, ¿no? Chiquis, slash bajito, bo, búsquenos en las redes, escríbanos si tienen ganas de saber un poco más, de tener más información, aquí estoy para servirles. Y es muy importante, ¿no? Súper importante. Hace tiempo que, bueno, ahorita las redes y los niños ya saben todo. Sí, bueno, esta vez es para los papis, así que papis, métanse y búsquenos porque se trata también de generar herramientas para que los niños se puedan proteger en temas vinculados al abuso y la violencia también, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Para que también tengan cuidado y de esta manera ustedes, los papás, los abuelitos, los tíos que están a cargo de niños de 6 a 9 años, pues esta charla se va a dar para todos ustedes. La invitación, por favor. Bueno, quedan todos cordialmente invitados. Esta charla es para una población de 6 a 9 años, los padres son los que deben ir o los cuidadores primarios. Vamos a hablar sobre temas vinculados a la sexualidad, a la afectividad, a los límites, a la crianza respetuosa. Y realmente tómenlo en cuenta porque es hora de que los papás nos informemos, nos quitemos los miedos y empecemos a trabajar con nuestros niños. Ahí está. Empiécense a quitar los miedos y de esa manera ustedes ya van a saber cómo abordar. Es muy importante que vayan los papás que son de 6 a 9 años que tengan niños, pues esta charla va a ser muy importante con ustedes. Muchísimas gracias, Magíster Paula Muñoz. A ti, muchísimas gracias. Gracias al canal. Gracias. Y nosotros continuamos con más en la primera. Nos vamos a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos con más.